Aplausos 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 Pero mire que chingodería, dice que allá en mi pueblo 80 y pico todavía viene. ¡Armigo! ¡Armigo! A. A. Todo ¡Gracias! su alimentación leche, huevo y fijote pero miren los que se alimentaron los chamacos con hierbe ¡Posa tu mamá! ¡Dice! 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 ¡Gracias! Perdón, 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 perdón... La guerra que eres inestimable. ¿Que sigue? ¡Sale, hermano! Os vamos a pedir que en esta última todos nos ayuden a cantar a la G.A.G.A, a la G.A.G.A. Ahora sí nos vamos a ver con la guerra con la copadre de Chica. Adiós, con la guerra de Chica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!